Chavales, quiero que pongáis la oreja fina porque hoy os traigo una lección de vida, sobre todo si jugáis a fútbol. No es cosa mía, no es algo que yo me haya inventado, haya imaginado, sino que un colegiado profesional, un árbitro profesional que cobra sus milloncetes de la Real Federación Española de Fútbol por, cada fin de semana, arbitrar un partido nos la ha explicado y os la pongo muy fácil en bandeja. Tú eres atacante en una jugada dentro del área, te cruzan la cara de una hostia, te caes al suelo, empiezas a sangrar y que sepas que no va a ser penalti, ¿de acuerdo? Incluso si tienes la tecnología del VAR, que bueno, en una jugada de confusión, a lo mejor no lo viste de primeras, tienes esa tecnología para ir a revisar la jugada y cercionarte de que en efecto el jugador llevaba un bote de mercromina, sangre artificial en la media para cortarse él mismo y hacer toda la fingida de que, bueno, le habían cruzado la cara, pues no la utilizas. Tienes el VAR pero no lo utilizas porque tú eres más listo que nadie y decides que no es penalti. Le cruzan la cara hoy a Juan Silvino dentro del área, cae, está sangrando, el árbitro directamente dice que no hay nada, no va a consultar el VAR con el 1-0, podría ser un penalti que acabará fuera, seguiremos con el 1-0, o podría ser un penalti que acabará en gol con el empate a uno, pero nunca lo sabremos porque hoy, en el Real Club Deportivo Español Estadion, al Sporting, mi amo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos al pospartido del Español 2 Sporting de Gijón 0, un partido que, sinceramente, estuvimos en directo en Twitch de locos, mogollón de peña, mogollón de salseo, pero prácticamente todo desde el 80 hacia adelante. Un partido en el que yo venga a defenderte que el Sporting mereció ganar, que el Sporting tuvo que llevase los tres puntos pasturias, porque es mentira, ¿vale? Vengo con eso por delante. El Español fue superior todo el partido. Tiro más veces a puerta, tiro más veces fuera, llevó el peso del ataque. Nosotros a puerta creo que no tiramos, creo que no tiramos un tiro a puerta en el cual Diego López haya intervenido. Cierto es que al final, cuando nos marca el gol el Español, parece que nos estiramos un poco y llegan un par de jugadas polémicas de las cuales hablaremos ahora mismo, pero, bueno, yo el partido acabo 1-0 sin pasar todo esto y no pasa absolutamente nada. Asumo la derrota de mi equipo, ¿vale? Asumo que el Español jugó mejor, que el Español tiene mejor equipo, tiene más pasta, por algo están donde están, evidentemente, por algo están ahí arriba también. Bueno, pues nos ganaron en su casa y sería algo completamente normal, completamente, pues, legal, ¿vale? No pasaría absolutamente nada. Pero, claro, en el momento en el que aquí el árbitro tiene la decisión de no pitar, lo primero, el penalti a Babin, ¿vale? Porque digamos que es lo más clamoroso. Penalti en el cual Babin queda sangrando dentro del área por la cara, o sea, que no va a andar con una navaja de abanico para meterse filetazos en el focito y cuel, ¿vale? Para que piten penaltis y ver sangre, no. Entonces, ahí ya me cabreo, me cabreo, me cabreo mucho en Twitch, evidentemente. Antes de ese penalti a Babin hay una jugada también muy polémica, de verdad, donde a Carmona, sí, a Carmona, que no sé por qué juegan este equipo todavía, pero eso lo hablaremos ahora, a Carmona le meten dentro del área también, en un salto de cabeza, es que lo empujen. O sea, literalmente lo arrollen. Y lo mismo, ni se revisa ni nada. También fue, pues, creo que un minuto o dos antes de lo de Babin. Bueno. Y luego tenemos, pues, el segundo gol de ellos, que viene de una jugada, en la cual sí que hicimos nosotros una puta mierda de córner, de sacar el córner en corto, que lo hablaremos ahora, este gol bien precedido de una mano, al central de Guillerosas, pega en la mano de uno, si no me equivoco. Entonces, bueno, ya, ¿qué más da? Porque al final pierdes 1-0, pierdes 2-0, vale, para algo la verás, el opincas, vale, sí, para lo que queráis. Pero realmente, bueno, no te va a afectar mucho, digamos, esa diferencia de goles, en principio, pero, bueno, que te meten el segundo de precedido de una mano, ¿vale? Yo repito, reconozco que el Sporting jugó peor que el Español, ¿vale? Al menos ofensivamente, porque sí que es cierto que defensivamente estuvimos bastante bien, Mariño hizo un par de intervenciones, muchos tiros fuera del Español, pero sí que es verdad que a los puntos, vale, a los puntos como en el boxeo, digamos, vale, le damos el combate al Español. Bueno, cierto es que te meten un gol en una jugada en la cual Buley lleva un balón de cabeza a Babin, primera cosa extraña, luego el balón que queda dentro del área te la deja de cara, luego el balón queda por ahí, te mete gol Buley de vuelta, bueno, bueno, buen gol, ya está, lo mismo, 1-0, gol perfectamente legal, no voy a decir absolutamente nada. Llega el problema al final. En fin de todo esto, quiero también destacar que Gallego, con los cambios, me está decepcionando un poco, yo no sé a vosotros, pero a mí Gallego, en el momento en que metes a Carmona al campo, y automáticamente Carmona se enfunda la camiseta de Beckham Pernambucano, vale, la evolución de Juninho y Beckham es Carlos Carmona Bonet... Bonetcam... La evolución de Juninho Pernambucano. Y David Beckham es Carlos Carmona Bonetcam Beccano Beckham. Carlos Carmona Can, Carlos Carmona Can, Carlos Carmona Bucano... Bonetcam. La evolución de Carlos... La evolución de Juninho y David Beckham, la evolución de Juninho Pernambucano, aquel que jugó en el Lyon, y David Beckham, ese chaval que tiraba alguna falta que otra en el United, en el Madrid, en Inglaterra, tiene nombre y apellidos. Carlos Carmona Bucano Bonetcam, acordaros de él. Carmona entró al campo y puedo destacar, creo, tres acciones de él. Un pase por dentro muy bueno en una jugada que Álvaro Vázquez no sé por qué no tira, Tobia, ya delante de luta del borde del área, no tienes a nadie, no sé por qué no tira, Álvaro Vázquez, no sé, amigo, igual estás esperando que te la dejen para empujar en la línea, estoy en el Sporting, a ver si espabilamos un poco a Álvaro Vázquez, un poquitín, que en tres diez minutos y pezca los cuatro, estás cansado, no me toque los cojones, pero bueno, independientemente de eso, filtró un buen pase, ¿vale? Ahí, Carmona, te compro si buen pase. Luego tuvo una actuación sublime en un balón en el cual iba grajera de cara y él se metió por ahí y se clavaron una hostia entre los dos, espectacular, y luego ya englobó todo el tema del balón parado, ¿vale? El balón parado, faltes al borde del área, faltes lejanes, porque lo saca todo, córner, la última jugada del córner, me parece sublime, vamos a hablar de la última jugada del córner en la cual tenemos a todo el mundo dentro del área, creo que el Sporting es el único equipo que en la última jugada del partido, teniendo a todo el mundo dentro del área, portero, Diego Mariño incluido, decide sacar en corto para hacer, vete tú a saber qué cojones, y que acaben marcándote gol en contra, ¿vale? Es que ni el que asó la manteca, es que ni el que cogió y se puso un huevo en la tapa del váter y probó a machacarse el huevo, tío, ¿sabes lo que te digo? Y de retrasados avanzados, pero de retrasados evolutivos, pero bueno, ahí estamos nosotros, el Sporting innovando. Tenemos el récord de bajar de primera a segunda con 13 puntos, y ahora tenemos el récord de ser el único equipo que se haga un córner en corto, en el noventa y pico, con el portero dentro del área, mis diez, mis diez, mis diez, al menos en fútbol profesional, ¿eh? Que se yo, en pachandres de fútbol 7 o tal, pues pasar, en tertulias de estes que jugábamos por ahí, eso fue pasar, pero en fútbol profesional creo que innovamos. Ahora vamos con las dos juegos polémicas, bueno, la de Carmona tampoco os puedo decir mucho más, un balón dentro del área, yo creo que hay contacto, yo creo que Carmona va de cabeza y el pago, pues, le empuja. Podría ser interpretable, mayor, menor contacto, suficiente fuerza, lo que quieras, arbitraín. Si no tienes cojones a pitarlo porque estás en casa del español, te respeto, ¿vale? Hay que tener un par de cojones para ser un paisano, si no los tienes, yo respeto que todos tenemos miedo en esta vida, yo tengo miedo de tirarme de un quinto abajo, tú tienes miedo a pitar un penalti. No pasa absolutamente nada, respect. Ahora bien, aunque no te puedo comprar, y es que a Babin y Cruzen la puta cara dentro del área quede sangrando el suelo y tengas los cojones de noed ni a revisar el bar. Es que eso sí que no tiene ni un puto sentido, que es decirte, no tiene lógica ninguna. No sé si seguirá existiendo esto de la nevera, de los árbitros, porque ahora hay mucho miedo a ser legal, hay mucho miedo a ser legal, ahora hay mucho miedo a que coja la federación o quien sea y diga, mira, este árbitro tiene que ir castigado a X partidos porque lo hizo mal. ¿Por qué? Lo hizo mal él en el partido y porque salió de los cojones de ni siquiera utilizar la tecnología que tenemos hoy en día para poder certificar que el juego sea justo, que haya fair play, que todos juguemos con las mismas reglas. Porque hay penaltis de mierda que no son ni penaltis que se revisa y se pita, hay penaltis claros como este y que no sé por qué no interesa pitar. No sé por qué, no sé por qué. Igual es Torval Sporting ahí, que dice, igual es y punto que coges ahí si marques el penalti, que seguramente lo tiraría Carmona y vete a saber tú qué pasa con el penalti. Igual te lo clava, lo panenca por la escuadra y nos quedamos todos con los cojones en el suelo. ¿Sabes lo que te digo? Pero igual interesa pitar ese penalti. No lo sé yo, es que no soy yo muy de especular. ¿Sabes lo que te digo? Y además, justo después de esa jugada donde atendieron a Babin y tal, os fijáis que Babin se va súper enfadado, ¿vale? Se va como envenenado, que quiere pegar a alguien, que quiere ir a meter a alguien, que quiere aplastar la cabeza de alguien, coger un cráneo y reventarlo. Blaquez de cráneo, ¿sabes lo que te digo? Pero para que Babin esté tan jodidamente enfadado, que yo un pavo bien tranquilo, que lo ves ahí una pedazo de mula de la hostia, pero realmente no lo ves agresivo, ni lo ves un tío que se vaya a la pinza habitualmente. Y estaba fuera de sí. O sea que no creo que sea solo por la decisión arbitral. No lo creo. Pero bueno, ver veremos si es verdad, si es mentira, si hay alguien más que corrobora esto. Fin. Que un partido que fue, repito, a puntos, el español superior al Sporting, donde Gallego no supo dar la vuelta a la historia, donde no supimos en ningún momento llevar el peso del ataque en el partido, un partido, el cual si saques un punto de hoy, vas de puta madre, ¿vale? Viendo cómo se desarrolló el partido. Un partido que se perdió 1-0, pero cuando pasa todo esto del final, en el tarro ya no quedes a gusto, ¿sabes? Porque pues el que tuviste 85 minutos mal, en los cuales mereciste perder, pero si tienes una que es penalti a favor, el árbitro tiene que dar la opción de tirar ese penalti. Y luego pase lo que pase, vaya adentro o vaya afuera. Pero aquí no. La justicia aquí brilló por su ausencia, no hay más. Es que no hay más, no lo invento yo, lo puede ver cualquiera. O sea, para mí, le crucen la cara y queda el suelo sangrando dentro del área, hermano. Rival, no sé, falta de penalti. En fin, enhorabuena a la gente del español. La verdad es que hoy movió un de peña del español por el directo. Tuvimos de chifto el partido realmente, porque ya os digo que yo tampoco en ningún momento vi que el Sporting fuese a merecer mucho más, por la sensación que me dio a mí, que igual te dices, no, el Sporting mereció 5-0. Pero yo para mí la sensación fue que el Sporting en ningún momento tuvo opciones de ganar este partido. Creo que salimos a por el empate, sobre todo viendo que estabas metidísimo atrás y toda la pesca. Pero bueno, serán cosas de gallego. No pasa absolutamente nada. No entraba en mis planes empatar contra el Albacete. Yo pensaba en ganar. Tampoco pensaba ganar hoy. Pero bueno, al final, el otro día que pensaba ganar empate y yo que pensaba sacar algo, no saqué nada. O sea, que enorme. Enhorabuena a la gente del español. Supongo que, viendo cómo va la historia, tiraréis para arriba fácil. O sea, yo creo que el español es claro candidato al ascenso. Ya lo dije muchas veces. Español, Leganés, Mallorca y Almería, para mí, son los que más puntos tienen para meterse en ascenso directo. Luego ya en playoff habrá que ver, pero en ascenso directo yo creo que van a ser esos cuatro. Los tres descendidos, más el Almería, que tiene un mogollón de pasta y ficharon a su puta madre y pueden hacer lo que quieran. Otros a seguir con lo nuestro. Nos queda este último mes de 2020 donde tenemos partidos muy importantes. Así que se me venga a la cabeza, creo que Leganés al final, Zaragoza por ahí por medio. O sea, que tenemos que seguir en lo nuestro. Pero, mentalizaos, llegar cuanto antes a esos 50-55, tranquilos, y de ahí hacia adelante ya veremos lo que pasa. Sobre todo si los árbitros no nos joden. Para deciros que tenéis en mi Instagram el sorteo de una camiseta de Paul Lozano. Tenéis dos vídeos con Paul Lozano también, que grabamos ayer y están subidos. Uno jugando a FIFA, otro en una entrevista. Paul Lozano que entró al final. Escúchame, fue a entrar Paul Lozano y pasó todo el salseo. No sé yo, ¿eh, Paul? Eh, Paul, ya lo haremos tú y yo. Así que nada, chavales, a ver si os gusta el vídeo, si lo compartís, si comentáis ahí abajo a tope. Y nada, que gana, seguimos. Ahora voy a llorar en Twitch con Food Champions, al FIFA. 23 partidos me quedé. Jesus Christ. Un abrazo a todos, más hasta donde es. Chao. Chao.